Música Es un desarrollo propio, interno nuestro, 100% mexicano. Nació para propósitos de vigilancia y monitoreo. Estamos nosotros haciendo diferentes misiones como servicios, sobre todo en la parte de Nuevo León y un poquito en Tamaulipas. Una de las labores que estamos haciendo ahorita es monitoreo de los derechos de vía, de los ductos. O sea, no estamos vigilando que se estén robando, sino que cómo están las condiciones del derecho de vía, que no haya deslaves, que no haya inundaciones, que no haya excavaciones. No escatimamos nada en tecnología. De hecho, el material con el que está construido es totalmente fibra de carbón de grado aeroespacial. De hecho, somos la única compañía en México, de hecho en Latinoamérica, que tenemos el permiso del Departamento de Estado Americano para poder pasar ese tipo de fibra. Traemos una cámara tanto de día como nocturna. Distancia. Tenemos ahorita un equipo que nos da cobertura de 100 kilómetros a la redonda con video en vivo, pero podemos colocar repetidoras que nos hacen capacidad para extender la distancia. La altura máxima, estamos calculando nosotros que para poder tener una mejor visión del piso, estamos volando más o menos a mil metros de altura, mil doscientos metros de altura. Diferentes autoridades, tanto militares, la Fuerza Aeroamericana, Marina, diferentes gobiernos de estados. Les ha encantado el modelo, la verdad es que lo han ido a ver volar en nuestras instalaciones y les ha encantado. Tenemos ya prospectos en Latinoamérica, Perú, Honduras y El Salvador. Entonces, dependiendo mucho de ese equipamiento, pero andamos hablando de algo aproximado de dos millones de dólares. Ya con el sistema funcionando, con capacitación y entrenamiento.